Y el opositor venezolano Enrique Capriles advirtió que la actitud del Consejo Nacional Electoral en demorar la fase que sigue de recolección de firmas para el referendo revocatorio contra Maduro está llevando al país a una situación peligrosa. El también gobernador del estado Miranda calificó como una farsa al llamado al diálogo del presidente Nicolás Maduro, pues aún no ha podido responder al ofrecimiento de la Iglesia Católica Venezolana de ser mediadora entre el gobierno y la oposición. El 8 de marzo la oposición venezolana comenzó a tramitar el referéndum revocatorio. Más de seis meses han pasado y aún no se ha concretado la segunda fase para activarlo, la recolección del 20% por atrasos del propio poder electoral. Colombia convocó un referéndum con mes y medio de antelación. Nosotros aquí llevamos seis meses luchando para poder poner nuestra huella, para que se cumpla el artículo 72, para después que pongamos la huella, cuatro millones o más de venezolanos, que después que coloquemos nuestra huella, se le fije la fecha del referéndum revocatorio, que es nuestro derecho constitucional. Llevamos seis meses. Mientras el oficialismo en su discurso sigue negando que exista la posibilidad de que este año se efectúe el revocatorio, Enrique Capriles, líder opositor, asegura que aún hay tiempo, pero considera que el Consejo Nacional Electoral junto al gobierno buscan aprobar mecanismos para que la participación no sea abrumadora para el chavismo. Estaríamos hablando que todavía hay tiempo, porque es hasta el 10 de enero del año 2016, 17 en este caso, 10 de enero del 2017, que todavía hay tiempo para realizar el referéndum revocatorio. Lo que yo sí les puedo decir es que este gobierno lo vamos a revocar. La recolección del 20% de voluntades, señala, debe ser a nivel nacional. Le tienen terror a que los 20 millones de venezolanos puedan ejercer con libertad su derecho. Entonces están tratando de sacar la cuenta por minuto, sacando la cuenta cuántas personas pueden ir por hora y por día para entonces tratar de que sea justo los cuatro millones. Eso es lo que andan. Tratando de, cocinando eso, sacando las cuentas, mira, con un centro para allá, con una máquina menos, eso es inaceptable. También el gobernador del estado Miranda calificó como una farsa el llamado a diálogo del presidente Nicolás Maduro, pues aún no ha respondido al ofrecimiento de la Iglesia Católica de convertirse en mediadora en el país. Enrique Capriles también decretó la emergencia alimentaria en el estado Miranda a causa, señala, de las políticas cerradas del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, en Venezuela, para NTN24, Nicole Colster.